Sujetos armados despojan a una familia de su camioneta. Esto sucedió presuntamente en la carretera 57 a la altura de Matehuala en San Luis Potosí. El momento fue captado por la cámara de un tráiler que se encontraba estacionado en una gasolinera. En el clip se aprecia cómo el vehículo tipo suburban de color oscuro trata de reincorporarse a la carretera pero es interceptada en sentido contrario por dos automóviles de donde desciende un grupo armado. Los asaltantes se acercan a la camioneta y obligan a bajar a las víctimas para posteriormente llevarse la unidad y huir.